Los 25 policías, entre los que se encuentra un oficial con rango de mayor, ponían en preaviso a los delincuentes cuando alguien los denunciaba, reveló el Contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón. Esa es una de las denuncias en la que la policía estaba igualmente pasándole la información a los delincuentes con respecto a las denuncias que hacía la comunidad. El comandante de policía en Kennedy, Coronel José Vaquero, confirmó que algunos de los policías destituidos pasaban la información a las bandas de microtráfico. Han sido cinco policías que han estado en problemas del microtráfico, que la misma policía los ha denunciado, la misma policía los ha capturado y los ha puesto a órdenes de autoridad competente. Explicó que la investigación la realizó la misma institución. La policía no comulga, la policía no tolera policías corruptos. Las investigaciones continúan. Las investigaciones continúan.